Ahora nos puede ser algo de lo bonito, se llama Quiero Cantarte a Ti, Grupo Jaurío, los estamos acompañando Desde la cuarencina, claro que sí Quiero pensar en ti, durmiéndome otra vez, y al despertar mañana Quiero cantarte a ti, como el censor de aquel, que cansa en tu ventana Que canta con amor, que no siente temor, y expresa su alegría Así quisiera yo, besarte sin temor, amada mía Pero esto no es así, mi vida se truncó desde hace tiempo ¿Por qué sucede así? ¿Por qué te conocí en un mal momento? Y yo tengo a quien querer más nunca amado Amarte solo a ti, pero no puede ser, es un pecado Ya quedamos Pura caonía Mil horas de dolor, al pensar en tu amor, como quisiera Y con quien vives tú, que si lo amara Pero no puede ser, también lo quieres Amarte da una vez, aprendes a engañar, también se muere Me vengo a despedir, quisiera verte más en esta vida Tormento es el amar, sin poder expresar como quisiera Adiós, 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 adiós a mi pasado Queriendo te me voy, no sé ni a dónde voy, sé que te he amado Ay, que vamos por a Jaurio Norteña, vio